¡Suscríbete al canal! ...en el sector de Alto Cocari, Río Venado, del distrito de Puerto Bermúdez, Oxapampa, recogen medios locales. Según las declaraciones de uno de los sobrevivientes, las víctimas se encontraban cenando cuando llegaron cinco hombres armados. Les exigieron dinero y la producción de café que guardaban. Al negarse al robo, fueron atacados a balazos por los sujetos quienes se dieron a la fuga a bordo de una camioneta con rumbo desconocido. Personal de la policía de la comisaría se trasladó al lugar para iniciar con las investigaciones del caso. Continuamos con Más de Mirada Global. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Ahí un hombre estuvo escondido del cadáver de su padre durante varios meses. Ahora las autoridades investigan el crimen. Cuando la policía fue a la residencia ubicada en Texas, el hombre se hizo pasar por su padre para evadirlos. Pero cuando consiguieron el acceso a la casa, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición en un congelador, indican medios locales. El sujeto, identificado como David Michael Gibson, de 48 años, hijo de la víctima, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato. Y ahora enfrenta cargos de manipulación de un cadáver con la intención de esconderlo. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no han proporcionado más detalles. Pasamos a Centroamérica, exactamente en Honduras, en donde se refuerza la vigilancia en fronteras para evitar casos de EMPOX, antes conocida como viruela del mono. Las autoridades de ese país anunciaron este martes que activaron puestos de vigilancia epidemiológica en los diferentes aeropuertos, pasos fronterizos y puertos del país, con el fin de detectar casos sospechosos de EMPOX, conocida antes como viruela del mono. El estado de alerta sanitaria que declaró la Organización Mundial de la Salud hace unos días, tiene que ver con la rápida expansión y elevada mortalidad de una nueva variante denominada Clado 1B en África y un primer caso en Suecia de un viajero que había estado en un área de ese continente donde el virus circula con intensidad. Así finalizamos Mirada Global.